El tecnólogo Rafael Antuny, prefecto de la provincia de Morona, Santiago, realizó la entrega de obras importantes El Puente sobre el Río Blanco y la Vía a la Victoria Warrings de la Parroquia San Antonio del Cantón Limón Indanza. Vine a entregarles, compañeros, lo que les comprometimos. Hace justamente un año, decíamos, compañeros, que ustedes van a ser atendidos. Con una vía importante y bien hecha. Eso es para ustedes, estimados compañeros de Varrings, de Maikwans. Queremos, a nombre del GAT Provincial de Morona, Santiago, decirles gracias también por haber puesto fe, esperanzas de este hombre humilde, siempre humilde, pero atento a las necesidades de su pueblo. Oficialmente, dejo entregado esta obra para ustedes. Esa es la vía a Varrings. Esa es la vía para el futuro de Morona, Santiago. Claro, oficialmente inaugurada esta obra. Limón, Puente sobre el Río Blanco, el futuro Puente sobre el Río Maykwans, la comunidad Maykwans y la comunidad Varrings. El compromiso que realizó Rafael Antuni fue seguir trabajando con la viabilidad de las comunidades. Y nos comprometemos, desde Varrings, al punto por el que ir a hacer los estudios, mis llamados compañeros. Porque mi gente, mi gente, nuestra gente, de manera especial los compañeros de Schuar, que viven por banderas. Y vamos a llevar esos estudios ante el Banco de Desarrollo, ante el CTA, para lograr que se financie la construcción de esa vía. Eric Bustamante, alcalde del Cantón Limón Indanza, recalcó que no son solo obras cumplidas, sino sueños realizados para muchas comunidades de la Cordillera del Cóndor. Señor prefecto, usted no ha construido solo vías. Usted no está construyendo solo puentes. Usted está construyendo sueños. Está construyendo ese gran sueño que han tenido las comunidades de la Cordillera del Cóndor, donde vamos a generar oportunidades, donde no se lo ha generado antes. Donde vamos a pelear por las nuevas generaciones y tengan una vida digna. Estamos recuperando la dignidad de nuestros pueblos. Tantos síndicos que han venido caminando y forjando para que se haga realidad esta vía. Muchas generaciones luchadoras que han venido trabajando, autoridades que han venido trabajando para que esta vialidad se haga realidad. Es un camino, paso a paso. Muchas mujeres embarazadas, que a lo mejor tuvieron dificultades de llegar a hospitales. No todos tenían para una avioneta. No todos tenían las opciones de salir. Diez, doce horas de caminata en los últimos años. Tres días para llegar a Limón Indanza hace muchos años. Mucho sufrimiento, mucha sangre derramada para estas comunidades. Agustín Cayuc, síndico de la comunidad Huarins, agradeció al prefecto Rafael Antuny por las obras entregadas. Agradezco al señor Rafael Antuny por llegar a esa comunidad. Cuenta con nuestro apoyo y estaremos junto con ustedes. Todas las autoridades que están, tienen apoyo con la comunidad Huarinsa. Ya vi, Dumbatkem, Tinkimins, Banderas, Uncuch. Hemos estado esperando su compromiso. La verdad, tú eres hombre de palabra. Has nacido a luchar de lo que nosotros hemos mantenido. Trabajando, esperando a esa autoridad. Agradeciendo a usted. Bienvenida en Comunidad Huarins. José Luis Jaya, exprésate morona Santiago.